El presidente del gobierno ha estado ausente y yo lo que pido es que además de este tipo de actos o de encuentros en el aeródromo de Torrejón, el presidente del gobierno de España tiene que dar explicaciones en las Cortes Generales, tal y como ha hecho la presidenta, por ejemplo, la canciller alemana o el presidente francés o el primer ministro británico y la mayoría de los líderes mundiales, explicaciones públicas y rendir cuentas ante el Parlamento de este tema y de otros muchos temas que ha sufrido España en el verano, la subida de la luz, los incendios forestales, la crisis migratoria en Canarias, la crisis de la resolución de la migración en Ceuta después de varios meses o por ejemplo esas luchas internas del gobierno en materia fiscal, educativa o de seguridad. No es mucho pedir, Sánchez ya ha vuelto de vacaciones, lo que le pedimos es que vaya al Parlamento de explicaciones y esté a la altura de lo que nuestros socios europeos han hecho.